Si chicos, lo que veis en el titulo es totalmente real Y vayó tranquilamente como de costumbre al salir de clase andando por la calle Yo estaba pensando en cosas de Youtube, en cosas de la escuela, exámenes, deberes que tengo Y eso que miro para el suelo y delante mía a 5 metros hay un móvil tirado en el suelo Y obviamente como cualquier persona me acerqué para ver de quien era el móvil Encendí el móvil y curiosamente no tenía ninguna contraseña De repente entre las aplicaciones del móvil veo Fortnite Pinché y abrí el Fortnite instantáneamente porque no me podía resistir Y fue sorprendente lo que me encontré Os dejo aquí con la recreación del momento cuando encontré el móvil Hoy he tenido bastantes exámenes como el de física que creo que se me ha dado bastante bien Mis compañeros me han dicho que la verdad es que a ellos les ha salido irregular Gracias por ver el video Mita 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 Hostia Un puto móvil Hostia que se ha encendido Esto me lo tengo que llevar a casa El teléfono que veis en el vídeo es este Es mi teléfono Pero yo había encontrado otro teléfono totalmente diferente Esto lo he hecho porque no quiero confusiones ni nada Os prometo que si este vídeo es Súper reventado a likes y todo el mundo Se suscribe con la campanita El móvil que tengo aquí que no lo voy a enseñar Voy a intentar devolvérselo al dueño Y tampoco os olvidéis de utilizar el código XARTAMSX Y por aquí Tiene que estar el Fortnite Aquí está Epic Games Vale se me va iniciando Vale se me va iniciando perfecto Chicos Acabo de entrar a la cuenta de este señor Y no voy a enseñar obviamente ninguna contraseña ni nada O sea que me voy a ver en el PC si puedo cambiar la contraseña de móvil a mi Play Se puede, se puede trasladar la cuenta de móvil a Play ¿no? Vale si chicos, si que se puede Vale chicos voy a ir entrando a Fortnite con una nueva cuenta que me creé Para poner la cuenta de Epic Games de este móvil Iniciando sesión A ver pero después nos tendremos que salir de esta cuenta Iniciar sesión con la cuenta del móvil Madre mía ya no nos empiezan a dar recompensas de 47.000 cosas Que no quiero tus recompensas Epic Games Vale le doy aquí Me voy a la página de Epic Games Cierro esta cuenta e inicio la cuenta con la sesión del móvil Trata Iniciar sesión ¿Jugas a Fortnite? Si Dos horas después Vale chicos ya tengo la cuenta del móvil por aquí En nombre de la cuenta no lo quiero enseñar porque no quiero tener ningún tipo de problemas Las aladeltas Bueno no está nada nada mal De aquí de momento me gusta la de Arcana que la dieron gratis Esta me gusta de la temporada 1 o 2 creo Y la verdad es que las aladeltas normalitas Algunas del pase, algunas compradas Aquí vemos las aladeltas de las victorias Las aladeltas como que no nos interesan absolutamente nada Bueno tiene la guadaña que es medio exclusiva Tampoco me vas a llamar la exclusiva porque no lo es Tiene bastantes piquillos aquí Bastantes del pase Y la verdad es que no tiene nada que destacar Esta no es la típica cuenta que tú dices Hostia puta pedazo cuenta Tanto las aladeltas como los picos han estado bastante normalitos Y no destaca absolutamente nada aquí de momento Las mochilas Que bueno, bueno, bueno Tenemos aquí mochilas bastante guays Como la de escudo real Tiene la dama roja y esto me gusta Y las demás mochilas Todavía no veo yo nada interesante por aquí Tiene la del cubo que esta es mitiquísima Tiene la de piñalete que la verdad es que mola mucho La dieron con un pack y yo no la tengo Eh, donarme dinero Ahora sí que sí chicos pasamos con la parte que a vosotros os gusta Ojo pues nada más las skins eh Acorde potente Tiene la dama roja que mola muchísimo Tiene el pack de los 25 euros del infierno Eh, donarme dinero También tiene el pack de hielo que está chulísimo Y la verdad es que las demás skins menos estas que son bastante, bastante raras Molan muchísimo Y tiene muy buenas skins hay que recalcar Tiene esta que no sé si es exclusiva Pero me suena de que estuve en el juego hace 24.000 años Tiene la del pack, la futbolista, la barbudo De hecho las verdes son las que más molan Y después tiene pues cosas estas del pase La verdad es que esta skin es súper fea Aquí el paquelado, el deriva Y cosas bastante, bastante típicas A ver si tiene algo más así interesante Esta la líder del equipo rosa Que si no me equivoco la dieron con el salvar el mundo Esto del pase de nivel 100 O sea, qué pereza tiene que dar para llegar al nivel 100 También tiene el banano que está la verdad es que bastante mítica La de la llama, también súper mítica Y la verdad es que las otras skins pues son muy normalitas Tiene la de Zoe tío, que me da mucho asco esta skin No sé por qué pero me da mucho asco La verdad es que esta cuenta me ha parecido bastante buena En la tienda quien tiene, no tiene a nadie Vosotros ya sabéis a quién tenéis que poner Ahora es cuando me quedo pobre ¿Sabes? Si nadie pone mi código Sería gracioso Mira como me río Es la 1 de la mañana Y necesito jugar a este jugo No voy a gritar mucho ya que mis padres están durmiendo Y como bajen Sancletazo que me llevo Pero no así chicos Vamos a jugarnos una partida en solitario Buenas tardes ¿Cómo está usted tío? Muchísimas gracias por tus funciones Y muchísimas gracias por la kill Es bajo Esto es muy malo Que ya verás que después Cuando voy a quedar el primero Se me desconecta el mando Pero bueno Pero bueno Y esa persona que hace aquí Pero bueno A la altura Mía Para mí Tonto Para mí Madre mía Tío que he revitado A ver Nos echamos unas mini escudos Y vamos a ver su luz Mira como ha ido Tío Es que parezco Marquilocuras Muchísimas gracias por el luz Pero materiales Cabronazo No nos has dado nada Más mini escudos Y yo para qué quiero más Tío Hay la hoguerita hermano Hay la hoguerita Chicos Necesitamos pillar Bastantes materiales En esta casa Ojo por favor Dame algo bueno 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 No está nada mal Que por cierto Voy a sustituir esto por esto Y así me queda un combo De la hostia Oye Esta cámara de aquí Lleva como 24.000 años En el juego Me acuerdo yo Que tenías que ponerte delante Y ponerte a bailar Eh Amigo ¿Qué pasa? Pero 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 ¿Tú quién eres? ¿Pero qué pasa? Tío Bueno Muchísimas gracias Por darte Tío Madre mía Está reventadísimo Tío Madre mía hermano ¿Puedo dar alguna bala? Harta cabrón Pabila eh No puede ser Sería la hostia eh Pero bueno hermano ¿Pero qué haces tú? Este Este pavo no tendrá Balas de sobra ¿No? Mirad que le pasa a la bestia Mirad que ¿Qué le pasa a la bestia? Que se le mueve el ojo Yo me piro de aquí No vamos mal eh chicos Tres skins La verdad es que Bastante buen loot Y buenos materiales Por si acaso Voy a picar más materiales Y voy a la pelea Que he echado un otaku ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? Me subo aquí Te hago así Pa 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 ¿Dónde está? ¿Que se ha pirado o qué? Esta persona No se podía haber ido muy lejos Cuatro días Ahí va Ahí va Ahí hay pelea chavales Tenemos que ir Vale vale Si se pira Ah no 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 se puede pirar eh Madre que se nos ha ido Tío Somos unas mierdas Bueno Pues al menos nos ha dejado Rente de materiales Esto está genial Harta cabrón Pabila eh Tengo que ser Chicos quedamos 10 personas Y el círculo es bastante grande aún Yo creo que voy a coger Esta lanzadera Y me voy a pirar para la zona Madre mía hermano tío Pero que ¿De dónde me han disparado tío? Es que esto es una mierda Vale Ahora Madre mía ¿Pero esto qué es? Esto es una skirmish Chicos Hay que apurar al máximo Tengo que pillar más E irme con las granadas estas Vale Chavales Tenemos que pirarnos eh Vale Tengo más Reventadísima esta persona Madre mía Nada tío Soy una puta mierda Tío Es que esto es una Puta mierda No No